¿Trabajas aquí? No, Esther, recojo tu basura porque no trabajo aquí. Papá, tienes dermatólogo a mediodía y puedes ingresar el cheque de mamá por discapacidad. De niña me dijeron que mis padres eran especiales. Cuando crecí supe que esa es la palabra que usan los adultos para referirse a los que tienen una discapacidad. ¿Quién es? Parece que tiene sed. Fíjate, la parte de su cerebro que la pone cachonda aún funciona. Solo quiere llevarle algo de beber. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No son capaces de cuidar de un hijo. ¿Y entonces qué propones? Mi madre me llamó como su personaje de dibujos preferido. Hola, Bambi. Ya sabéis de dónde viene el diminutivo B. Pero, eh, al menos éramos felices. Sé que la infancia de B no fue muy convencional. No quiero seguir. Decías que sería divertido y es un rollo. Tienes que aprender a conducir. Tengo diez años. Aún así Sharon ha sido feliz. Mientras todos se preocupaban por mi futuro... Vi ir a solicitudes para las universidades. Que sí, que sí. Yo intentaba conciliar el trabajo, los estudios y el cuidado de mis padres. Por eso nunca me invitas a tu casa. No. Tranquila. Todos se avergüenzan de sus padres. ¡Hola! ¡Entra, chaval! Con las extraescolares y tus notas podrías entrar en cualquier universidad. No puedo. ¡Sí puedes! No, lo que no puedo es irme. Toda la vida me he debatido entre querer alejarme de mis padres... ...y querer cuidar de ellos. Así que, como les haces todo, te convenciste de que sin ti estarían perdidos. Has estado mucho tiempo preocupándote por los demás. Ahora te toca centrarte en ti durante un tiempo. Somos una familia. Pero algún día te irás de casa, te casarás. Es lo que hacen todos los hijos. Un mundo nuevo y un futuro desconocido. Apunta a las estrellas y llegarás al techo. ¿Está flipando? ¡Suscríbete al canal!